¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¡Ay, plaga! Espere, quiero intentarlo yo ¡Ay, plaga! ¡Ay, plaga! ¡El gallo! ¡Ay! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, plaga! ¡Ay! Voy, 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 voy ¡Ay, plaga! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Y lo quiero ver! ¡Dale! ¡La Camila! ¡Una, tío, hombre! ¡Ay, plaga! ¡Ay! ¡La Camila, la Camila! ¡Ay, palo, palo! ¡La Camila, quiero ver! ¡Eh! ¡Hijo de la madre! ¡Ay, plaga! ¡Ay! ¡Y el sucriptor dice algo que hay que pagar! ¡Toda la campana de Liena de... ¡Ay, tío, tío! ¡Digo, tío! ¡Ay, plaga! ¡Ay! ¡Ay, tío, tío! ¡Ya está vacilando! ¡Ey, ahora! Yo veo desolado aquí que vamos a la intemperie. ¡Tu primo! ¡Mi primo, mi primo! ¡Ay, plaga! ¡Ay! ¡Vos tenés que estar con el pipián, viejo! ¡Le cambia la voz, ya viste! ¡Ya le cambió! ¡Gritá, grita! ¡Ay, plaga! ¡Ay, plaga! ¡Qué diferente se escuchó! ¡Se le escuela la voz! ¡Ah! 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 ¡Vuelvo! ¡Alguna era así! ¡Aquí se hizo así! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Es que si es tu primo, pues algo tiene que estar con el pipián! ¡Ay! ¡Ay, no tiene que estar en común! ¡En la familia, va bien! ¡No, pero! ¡El grito igual que Chugar! ¡Ya te salió, Chugar! ¡Ay, plaga! ¡Ay! ¡Ya me hizo de hombre, la voz! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira la bomba! ¡Ya la tenía desarrollada! ¡Pero rompo! ¡Ya la sabía! ¡Aquí viene! ¡Mire! ¡Mire el encaminado! ¡A dónde vas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me va a dar la insolación! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sin quién le apete la gorra, P! ¡Encaminado! ¡Mire, ve! Yo veo que vamos al intérperio, mire, vamos avanzando, ¡ay, ay, ay! ¡La rama, ve! ¡Ve! ¡Pues puchica! ¡No se ven señales de vida! ¡No se ven señales de vida! ¡Vamos! ¡Que es una soledad diferente! ¡Por eso el intérperio! ¡La soledad es lo que comen, ve! ¡Todo, no sé, con lo que andan comiendo! ¡Esta calle me recuerda cuando uno va como para el Peñón, algo así! ¡Ah! ¡Al Peñón! ¡Nunca llega al Peñón! ¡Mire, cuando vamos a salir a Jujuta de aquí de San Antonio, Recto, ahorita estamos en verano! ¡Estamos en moto! ¡En moto! ¡No, en los camiones! ¡Ahí vea, viejo! ¡Ahí vea! ¿Qué pasó? ¡Se meten ahí por la calle! ¡Ahí vea! ¡Oh, para adelante! ¡Ahí vea! ¿Cuál palito? ¡Ahí vea! ¿De qué? ¡Ahí vea! ¡Ahí de la calle que vamos! ¡Sí! ¿De qué? ¡Ahí vea! ¡Ay vea! ¡Oh! ¡Ahí vea! ¡Mire! ¡La vez pasada hicimos eso! ¡Estás con el otro Nance! ¡Conca y el Nance! ¡Ahí hay una piscina! ¿No puede ser todavía? ¡Oh, porque había una piscina! es que antes íbamos a ese lado estamos hablando antes del canal de como 10 años pero no estaba peligroso estaba peligroso pero no estaba tan peligroso todavía después de eso mataron al dueño de la piscina donde íbamos hicieron un grande trozo allá y se puso peligroso y se puso peor que cuando llegaba cuando pasaba por allí en el camión o en el carro te veían y te puse a pasar allá dejamos de ir por allí rama, rama, rama también lo que yo tengo curiosidad es pasar allí como en Terrillos los que van a salir a Tacuba ah, Perón pero lo que pasa es que allí solo con carritos se puede porque allí es un callón es cierto, en moto viejo ya están buenas ya están buenas todas las motos si, ya están buenas los carritos también buenos días buenos días buenos días ah, también iba ahí en donde yo sé buenos días a ver para donde iba, iba un gran saco ah, sí, ella ella, a ver para donde iba iba para arriba vamos ah, no, para allá ah, no, para allá acá, acá atrás atrás no, que es suyo atrás el suyo viejo, mírame ay agárrense no, ese es el donde queda el nazi como te voy a decir que el viejo donde queda el viejo ya ni se lo mira miren, pero este nazi está igual que el suyo como bien poblado ahí va a pedir que hoyudo ah, charraludo pero el niño está peludo en los poblados pasa que hoyudo o peludo 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 con el montón de palos cuando, se acorda que cuando le reventó el mortero en la nalga a todos los pelitos a un lado a mí me reventó un puente vio una charrita me vio como le dicen vayan a esa es que nadie me cree que me quemo una aventura por este lado sería chivopata si miren caminando hondillando hay rio lagunas lagunas son me imagino que hay un lagarto si la debora el lagarto de la atarraya ahí esta el lago esta bonito mira el verano mira el verano hay una gran laguna se acaba de terminar el verano el invierno perdón no pero ya la tierra ya está bien seca no verdad si bueno bueno zapito usted que cree que vamos a esta aventura o que vamos a hacer yo ahorita no se nada porque me perdí me perdí te perdiste unos días que día será zapito no se no se pero me perdí entonces ahorita vengo como que no se ve nada interperia quien crees que sabe chugui chugui o la camila mi prima la camila sabe bastante mi prima nos vamos a preguntar a chugar después vamos a ver chugar que venimos este día mira hoy es un día muy bello y muy bonito ajá le hemos dirigido desde la hasta donde hasta donde hasta un lugar que vamos a llegar que va algo difícil de llegar ajajajaja camilita explíquenos bien jajajaja ya ya que no sopo ya que no sopo ya que no sopo vele camilita dale voy a pensarte bueno si también se va a caer no se va a caer no se va a caer no se va a caer hable como que hayan comido si el día y ahora vamos a una una misión ahí va ahí va se importa ajá y es ir a llegar unas canastas para las personas que van a ir aaaah y también los juguetes también para los niños ajá que hay en esa canasta camila que hay en esa canasta más chugar te quedé es verdad no le preguntó este no dime razón de parte de quienes viene eso de parte de quienes viene o le digo de donde viene de donde cargó no es tan bruta no es tan bruta viene de la cedre la respuesta tiene lógica ajá la cedre te voy a hacer mejor la pregunta ajá este como te la planté yo dijo 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 de parte de los cintoros ya sabemos pero es parte de que ayuda vaya parte de cuáles canastas esto que le traemos ya la confundió ya no yo si ya ya la entendí ajá 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 yo si entendí ajá déle y contesto ajá 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 es parte de que ayuda ajá ajá esta ayuda viene de la ayuda que fuimos a hacer allá y agarró aquí agarró o la ajá apra y y mire no lo estoy moviendo no recostes el codo ahí en la rodilla mire espere, espere no pero me da más firmeza oye niña hola niña avisa esperate bien Ale por lo menos no se te apagó vengan 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 me bajé aquí, allá niños vengan todos los que quieren juguetes allá yo creo que hizo mal yo creo que hizo mal yo creo que hizo mal no pero aquí están reunidos todos los niños aquí se reunieron los niños aquí no tengo yo todos los niños ah entonces todos los niños vivan aquí no todos los niños vivan aquí no todos los tienen aquí tan mal tan mal está la calle pero no pasa este carro no vamos a ver jolo para frear va por eso a pata hay que ir a ver va y si nosotros vemos ah pasa lo llevamos y esta calle tiene salida hasta donde? al Nance y de allí al Nance llegamos para el lado del Coco allá a San Antonio vaya viejo para San Antonio vamos para San Antonio viejo un tour conociendo gente al Coco no al Coco no si dice? bien pero esta vez vamos a ir al Coco si al Coco si se va cabal cabal vay hoy si preparados estamos listos una filita cuantas familias han llegado? porque ahorita tenemos por todo digamos este hay vienen hay vienen hay vienen ya hay vienen ya todos que están trabajando carqueando vean esta en la noche ah ok como a las 7 vienen a las 8 y media pero los niños si están todos? los niños si están todos 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 y una abuela que es la mamá y la esposa que esta la andan por hospital a la tarde en la mañana que es la que ve la casita ahí enfrente si se está donde esta какую otra línea ahá ok un poco un poco un poco un poco un poco un poco qu'or